Muy buenas tardes amigos televidentes de 11 Noticias, nos encontramos en el Hospital Escuela y vamos a platicar con el administrador de este centro asistencial, Miguel Carías. Él nos va a decir sobre esto que se ha dicho, que del Hospital Escuela y de la central de medicamentos pues se han desaparecido una gran cantidad millonaria de medicamentos. ¿Es eso cierto? ¿Y aquí del hospital ha salido ese medicamento para esas casas, para esos lugares y no para los pacientes? Buenas tardes, hasta este momento nosotros no tenemos ningún reporte de nuestros jefes de almacén o de la empresa de seguridad ni de servicios generales que son los que monitorean este tema a través de cámaras, nosotros no tenemos conocimiento de esto, sin embargo si la Fiscalía ha hecho estas denuncias es importante que el hospital lo conozca para que nosotros podamos intervenir y podamos identificar si realmente esto ha ocurrido o no. ¿Pueden pruebas ustedes? Es que no tenemos información al respecto, nada, lo que ustedes me comentan es lo que se ha escrito en algunos medios de comunicación, sin embargo nosotros tenemos controlados los almacenes con vigilancia electrónica 24 horas, desde hace 3 o 4 meses, vigilancia electrónica 24 horas, tenemos cámaras de visión infrarroja dirigidas a los portones de los almacenes y en este monitoreo nosotros no hemos visto que haya... 24 horas, pero ¿y atrás? ¿Durante varios años qué ha pasado? ¿Y el año pasado y todo este tiempo? Desconozco, no podría responderle por años anteriores, no podría responderle ni siquiera desde el momento que nosotros llegamos al hospital, porque estos sistemas de vigilancia se implementaron porque precisamente se había identificado que los almacenes eran altamente vulnerables al saqueo. ¿Quiere decir que como eran vulnerables puede hacer que hayan sido sustraídos esos medicamentos? Que la fiscalía nos comunique y nos dé documentos para que nosotros podamos hacer una investigación. Mire, si esto ha ocurrido, hacer la investigación es simple, porque al identificar nosotros los frascos, las cajas, los lotes de las medicinas, nosotros podemos saber si eso entró al hospital o no, ¿verdad? ¿Y en qué fecha se puede saber? ¿En qué fecha? Es correcto. ¿Por la fecha de expiración y todo eso, la fecha de entrega? Por la fecha de entrega, por el pedido, mire, un medicamento, para que un medicamento ente, tiene todo un proceso, ¿verdad?, de contratación, y esto está todo sumamente monitoreado. Nosotros, cuando llegamos aquí al hospital, vimos de que los procesos de adquisición no eran tal vez muy controlados, entonces también eso podría dar algunas ventanas. Pero hablando de la administración nuestra, si fuesen productos que nosotros compramos, nosotros tenemos evidencia, nosotros podemos rastrear y podríamos hasta deducir responsabilidades de quien lo hizo. ¿Y para ahorita cómo hay medicamentos? ¿Para los pacientes hay o no hay? Sí, sí hay, el porcentaje de abastecimiento no lo conozco, estamos en horas tempranas, todavía no he hecho esa consulta al almacén, pero estamos con el abastecimiento normal y estamos ya con el proceso de licitación que está bastante avanzado. Muchísimas gracias, compañeros y amigos televidentes, ustedes lo han escuchado, él ha dicho que durante los cuatro meses que ellos han estado aquí, tienen vigilancia y no se puede decir nada en ese tiempo, hay que ver el tiempo anterior y ellos piden también que se les dé pruebas de lo que en realidad ha dicho el Ministerio Público, de que aquí en el Hospital Escuela se han encontrado medicamentos en casas afuera y también de la Central de Abastecimiento de Medicamentos. Volvemos con ustedes, compañeros de Estudios Principales. Gracias.